Esta es la cuarta cena de gala que realiza Fundamiel. Sentimos que la patología, la espina bífida, nos está uniendo y estamos cada vez teniendo un poco más de fuerza en lo que nosotros como Fundación hemos definido como los ejes transversales, que tiene que ver primero que nada con la prevención de la patología, con la ingesta del ácido fólico, con capacitar a docentes o a todo el personal que quiera trabajar o que quiera sumarse y también con el eje de fortalecernos a través de un banco de pañales o un banco de las ondas que los chicos necesitan y abrir nuestra casa terapéutica, obviamente, de atención y rehabilitación para todos los chicos del sur mendocino. Así que, bueno, esta cena, una vez más, tiene el gran objetivo de la visibilización de la sociedad que nadie pueda decir que desconoce que es la espina bífida y que nos vayamos preparando para ser una sociedad inclusiva y abriendo un poco más las oportunidades, ya sea de acceso a una plaza, ya sea de acceso a un bar. Nuestros niños hoy son niños, pero dentro de poco van a ser jóvenes que necesitan que la sociedad los espere y los reciba con todas las características que ellos necesitan, así que por eso también estamos luchando desde la Fundación. En este momento estamos por concretar unas oficinas en las cuales necesitamos hacer algunas adaptaciones para poder lograr la recepción y los diferentes servicios, que son los servicios de rehabilitación. La invitación de la cena la hacemos muy extensiva a la Sociedad San Rafaelina y del sur mendocino, a todos los ciudadanos en general, pero invitamos especialmente a todo el que quiera dar el servicio, del servicio de los platos durante la cena. Otras veces han participado políticos, profesionales, empresarios, comerciantes que se han involucrado con nuestro programa y nuestro proyecto. La cena tiene un valor de 1.250 pesos y hay un brindis que se hace posterior a la cena que va a tener un valor de 500 pesos. Siempre se hacen, como es tradición de la cena nuestra, es de que siempre hay obsequios durante la cena. Pero esta vez tenemos una nueva sorpresa que es que vamos a, en el sorteo que se hace con el número de tarjeta, el número de tarjeta va a ser una moto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!